Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. Fumava. 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 Mitch. Borges. Itamar Asunción por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fumava. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Em casa. De menino de rua. Sí. Gracias. 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 Yo creo que si. Cuando. Por ejemplo. Yo lanzé mi primer libro en 2000. Era una cosa impensable que a gente teria tantos saraus. Tantos espaos hablando de literatura, de poesía. Entonces eso hace que a gente sienta orgulloso. Y el reconocimiento yo creo que es una consecuencia de este trabajo serio. ¿Entendido? Soy artista, integrante del Galpón Piedra Buenarte. Soy director, fundador del Galpón Piedra Buenarte. Y bueno. Estuvimos recibiendo durante dos semanas a la gente de Brasil. Del Sarau. Donde fueron unas jornadas en Piedra Buena. En diferentes partes del barrio. Y la verdad que el barrio Piedra Buena quedó muy contento con la gente de Brasil. Nosotros no conocemos Brasil pero por intermedio del Sarau. Ahora creemos que sí conocemos Brasil. No hace falta ir a Brasil con lo que pasó. Y bueno. En el barrio Piedra Buena se está viviendo una revolución sociocultural. Basada en el arte y la resistencia. Nosotros estamos en la periferia de la capital. Y bueno. Hoy estamos acá que es otra realidad totalmente distinta. Nada que ver a lo que pasó en Piedra Buena con lo que pasa acá. Acá un agua está a 20 pesos. Acá con la gente de Brasil. Seguimos acá con los poetas cantantes. A ver. ¿Qué quiere Angelito? ¿Quiere un acá? ¿Tenemos para tirar para arriba? ¿Quiere un poeta? ¿Quiere un cantante? Vamos a cantar a la chica. No Brasil tenemos una cuestión muy seria. Que es la cuestión del preconceito racial. Y nosotros vivimos esto diariamente. Preconceito racial. Preconceito racial. Y los negros, por causa de la escravedad, tienen una autoestima baja. Un abrazo es mucho más revolucionario que todos los chicos juntos. ¡Gracias! 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 Eu acho que isso mostra que esse movimiento de saraus, de oralidad, de literatura volatona otómbana, presentando a breakout, mostrabando que está en São Paulo esta com una fuerza que só São Paulo está percebendo, pensar en otros lugares. Estaremos convidados e estudando. Y solo en América Latina como en Europa. Entonces, es una literatura que está realmente tomando cuenta de la escena literaria del Brasil y del mundo. Creo que somos muy expansivos, llegamos al primer día, hicimos una ciranda, todo lo que viene muy pegado en la poesía, en América Latina, en Brasilidad, si es que se puede hablar en eso, pero ese tipo de ser que es expansivo, que es la necesidad de expresión, pegar el espacio y tomarlo, hablar en ese espacio, tomar como su. Creo que ese es el movimiento que los haraldos, los slams, tienen de más importante, que son los espacios de ejercicio de libre expresión y de libre pensamiento. Y eso las personas toman mucho para sí, todas que están aquí, y eso es muy vivo de se ver, eso es muy bueno, eso llama mucho atención. La poesía es feita en urgencia, no que yo... no es así, ah, ¿qué voy a escribir? Es eso, es mucho en urgencia. Entonces, creo que eso llama más atención. La producción está llegando a las personas, llegando a los jóvenes y a las personas de varias idades. Entonces, eso es algo que la literatura otra no puede llegar tanto. Entonces, hay una procura de gobierno, de empresarios que están interesados en algo que llega a las personas. Y están viendo en esta literatura periférica de São Paulo una posibilidad de atrair más gente. Lo que también coloca para nosotros una serie de desafíos. Porque nosotros también tenemos que nos reinventarnos a todo momento. No podemos decir que la literatura anterior está mofada en relación a la realidad. Y continuar haciendo literatura como hacíamos hace 20 años. Porque las contradicciones ya son nuevas. Era el rap, ahora es el funk. Y lo que estamos haciendo en relación a eso? Creo que ir para acá, para un espacio como este, una feira literaria internacional, en otro país, con esta dimensión, también colabora con nuestra producción cultural. Romper un poco los límites que nosotros también, siendo los últimos a romper los límites, también comenzamos a nos limitar. Tenemos que continuar rompiendo los límites. Si no, no vamos más. Porque, en 10 años, no vamos más expresar en nuestra arte las contradicciones de nuestro tema. O que nos desafiamos a eso, o que nos vamos a quedar mofados también. A participación en la feira, creo que ayuda a eso. Y con miedo de salir a la calle, de andar por la calle, con miedo de que todos los negros del mundo te agridan. El piloto de la ciudad de Madrid. El instrumento de la ciudad es el alcalde, de andar por la calle, de andar por la calle. El piloto de la ciudad es el alcalde, rígolón. El piloto de la ciudad de Madrid. El piloto de Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos empezar acá en Argentina a declamar poesía desde la tripa. Así que muchísimas gracias por estar acá. No balanço do sangue de boi, preguntando por trocados que amenizarían la dolor. Entonces, olho en mi vuelta, busco algo real, algo que tenga mesmo algún valor, pero ya es tarde, es madrugada, es dinero. Es un trabajo de muchos años, un trabajo árduo de todos los poetas, de todas las personas. Y estar participando de esta feira, para nosotros tener un valor, poder ver estas personas saliendo de su país, y ver que no hay limites, que puedes ir a donde quieras, y que la poesía puede nos llevar a eso. La poesía, la arte, la cultura. Ver todas estas personas circulando por la ciudad, soltas, felices, deslumbradas, con esto todo, eufóricas. Esto es maravilloso. Y creo que es una oportunidad para abrir otros caminos para todos ellos. A gente tem feito contatos muy bacanas aquí. Esto va a generar otros frutos muy mejores. Para nosotros es muy importante y acreditar que esto aquí es apenas el principio de algo mucho mayor para nosotros y todo el Brasil. No solo de São Paulo. Somos eternamente inmensos en prosas, en versos. No veo diferencia entre los anones y los demás, a no ser intelectuales, a no ser la indiferencia de ser grande, a no ser gigante. Portanto, antes de más nada, somos gigantes. Antes de cualquier cosa, adiante. Y diante del mundo, somos gigantes de todo, como todos. Primero de tudo, gente, nossa, está bonito demais isso aqui. Agradecer a todos esses coletivos aí, né, que estão aí. É uma conquista, né, muito importante para a gente que está vindo de São Paulo, né, esse movimento que a gente está ajudando a construir. E a gente espera que o Sarau, realmente, o que a Lucia falou, cada vez mais, né, está por aí. Porque o Sarau, além de expandir a consciência, né, que eu acredito que ele está expandindo, né, vai despertando o divino também dentro da gente. E é isso que vai mapeando, vai nos norteando, né. Às vezes a gente não se deu conta disso ainda. Mas estamos despertando o divino aí. Essa nova era que está para vir aí. E agradecer muito a Lucia. Hoje eu falei isso para ela. Nós estamos aqui hoje por causa da Lucia. E ela falou, não, por quê? Não tem nada a ver. Ela falou, né, que nós outras vezes estamos aqui, por quanta, beija? Sim? E porque, às vezes, na vida, a gente não percebe as conexões que a gente vai fazendo. Uma pessoa pode ter amarrado um fiozinho ali e ajudou a construir. Aquele fiozinho fez a gente estar aqui. Eu quero uma salva de palmas bem forte para a Lucia. Conjulgue esse verbo, errada consonância, na maneira em dizer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. 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 Busque outra margem. Ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa, numa boa. Segure o lago. Segure o lago. Atravessa a ponte. Vem a periferia. Vem a Argentina. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. O encontro tem vários níveis de encontro. Acho que a coisa mais importante de vir para uma feira dessa ou quando sai um grupo de artistas é o encontro. O encontro dos artistas com os artistas, dos artistas com os artistas daqui, com o público daqui. O que se pode tirar do entre, né? Despersonalizar do que eu trago, o que o outro tem, o que se dá entre, o que se dá no encontro. Isso é o mais rico, o mais importante. E outra cultura, o encontro das línguas, que é meio erótico. O encontro das línguas diferentes, mas que são latinas e que você vê as diferenças e as possibilidades poéticas de criação de cada língua. O encontro dos artistas com os 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 artist ¡Gracias! 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 ¡Gracias!